Hola familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Doc. Para los que no me conocen, todos sean bienvenidos desde mi canal. Estoy hablando de diferentes problemáticas sociales. Yo soy abogado de profesión y me dedico a analizar lo que son problemáticas sociales. Así que si quieren buscar entre mis videos, tengo un montón de cosas que decirles. La cultura de la violación. Suena algo súper macabro, pero es verdad, es algo que nos está pasando, es algo que está vigente en el sistema en el que vivimos. ¿Qué es la cultura de la violación? La cultura de la violación es la justificación que se le da a los delitos cometidos en contra de la mujer con el objetivo de, digamos, quitarle la credibilidad, a chicopalar la causa que se busca en la justicia cuando una mujer es ultrajada, es violada o es asesinada. Es importante resaltar que la cultura de la violación es una de las causas por las que tenemos que unirnos y luchar en contra de eso, no solo feministas, también todos los hombres, las mujeres, niños. Tenemos que empezar a cambiar un poco la cultura en la que vivimos y eso solo se logra con educación. Ahorita les he preparado un ejemplo de la cultura de la violación. Es el caso de un doctor que trabaja en la FIG. No sé seguro si es en la FIG, pero era un doctor que atendía a un grupo de gimnastas. Durante muchos años ha servido en la escuela de gimnasia. Resulta que ahora son un montón de chicas que se han reunido, más de 100 víctimas que ha tenido ese tipo, denuncias de violación y de pornografía infantil. Son menores de edad, son menores de 12, 13 años. Bueno, por lo que yo puedo juzgar, no es tanto en sí el problema que ya la justicia se cargará de impartir lo que corresponde, es más que nada los comentarios que se lanzan los pelotudos en el Facebook. Aquí tenemos algunos comentarios. Hablan de machismo, enfermos, pederasta y la mujer también se masturba. También hay maestras que abusan de niños, pinche doble moral. No seas imbécil, o sea, no puedes ser tan idiota. Este no es el caso específico, de que sí hay, hay, pero no estamos hablando de eso. 100 metros planos, ajá, no. 100 morritas planas, ajá, ajá, ajá. Sé que mi comentario suena muy pendejo, pero guau. Cuau, cuau el doctorcito, ya que muchas están re buenas. 100 mujeres, ¿qué dicen del abuso de ellas y por qué hasta ahora, hasta ahora, se juntaron para denunciar? 100 chamacas calenturientas, por algo no lo acusó antes, ninguna de esas, de las 100. Mierda, qué gramática. Medalla de oro a ese gran atleta de alto rendimiento. Jeje. Muy mal el actuar de esa persona, pero lo entiendo como ser humano, el estar en contacto con tantas mujeres, le ganó el placer. A esa edad, las mocosas ya no son tan inocentes. Ya no son tan inocentes. Muchas hasta bendiciones tienen a esa edad por su descuido. Quizás el entrenador aprovechó la situación y le dio vuelo a la hilacha. Y al final alguien no quedó conforme o alguna chica o su padre quiso hacer el negocio. ¡Órale! Esos son idiotas y en todo lado los encuentras. Yo pienso que no vivimos en una cultura de violación. Desde que se cree inmediatamente a las víctimas, existen grupos de apoyo, las leyes lo condenan y favorecen a la víctima femenina. Es obvio, si es una víctima tiene que haber leyes que te favorezcan. ¡Puto idiota! El problema es que toman como ejemplo la minoría vocal de que expresan ese tipo de estupideces. ¡Uf! ¡Qué afortunado ese cabrón! Aunque tiene razón en eso de que a esa edad ya hasta bendiciones tienen por puta calentura. ¿Las obligó? Muchas lo hacen por placer. Solo por no quedar mal con sus padres dicen que fue violación. Solo Dios sabe. No saber si no lo hicieron para sacar plata o para no quedar mal ante la sociedad. Como están las cosas, esas morritas seguro se embarazaron de algún Brian o un Kevin y quieren sacarle pensión de ese pendejo marrano. Me parece una falta de PAC no pasar el respeto. Entonces, ¿cuál es el problema? Los comentarios, este tipo de actitudes que asumen varias personas para justificar un acto de violencia en contra de una mujer, por ejemplo, la violación, son conductas que ya tenemos que abandonarlas, dejarlas ir. O sea, el culpable es culpable porque cometió un delito. No es culpa de la víctima. Es importantísimo no ridiculizar a la víctima, no justificar la acción en contra de la víctima, porque hay miles de este tipo de casos. La víctima ya no denuncia por miedo a las represalias sociales, por miedo a que digan lo que han podido ver en los comentarios. Es del colmo, realmente. No sé, estos tipos no tienen madre. No sé, no sé qué les pasa. Pero, en fin, es como que quería llamar la atención a este asunto. Es algo, una bandera por la que tenemos que unirnos para que nuestras familias crezcan más seguras y haya un sistema penal más correcto. El hablar de que la han violado porque tenía falda corta, estaba borracha y la han violado, se han aprovechado porque estaba borracha, debería haber festeado. O sea, ¿en qué mundo vivimos que no podemos salir a tomar unos tragos sin el riesgo de que las violen a las mujeres? O sea, una mujer tiene derecho de tomar y salir y divertirse. Si se pasa el trago, nuestro trabajo es cuidarla, no es violarla. No podemos justificar este tipo de acciones. Obviamente, no estoy diciendo que todo el mundo viola las borrachas, ni mucho menos. Hay que empezar a dejar de justificar este tipo de actitudes. Obviamente, las mujeres y los hombres tenemos que aprender a cuidarnos porque hay personas que viven fuera de la ley que no les va a molestar violar, que no les va a molestar asaltar, que no les va a molestar matar. Por ejemplo, ponerlo en perspectiva, hay una ley ahora vigente que las personas no pueden tener armas. Los civiles, nosotros las personas civiles, no podemos tener armas de fuego sin tener una autorización y es súper difícil sacar la autorización. Sin embargo, hay personas que viven fuera de la ley que sí tienen armas y sí tienen ese poder encima de nosotros. Entonces, vienen en su moto y tan, 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 y te limpiaron y se llevaron tu celular y tu billetera y tú ni podiste defender leyes y este tipo de justificaciones. Es que la gente que vive fuera de la ley no le importa violar, no le importa la pena. Entonces, lo van a hacer. No porque vayamos y marchemos va a ser que dejen de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es empezar a atacar este problema de raíz y sacar toda esa mierda de una vez. Sí, recomiendo tener mucho cuidado, mucha precaución, porque nunca se sabe cuándo te pueden asaltar. O sea, yo si estoy caminando por alguna zona roja de la ciudad, no voy a estar viendo mi celular súper desatento porque me lo van a robar. El respeto viene desde uno mismo. No necesitas mostrar tu cuerpo para ser validada y obviamente si lo tienes hermoso, perfecto, presúmelo. Pero siempre midiendo las consecuencias y siempre estando conscientes de que hay personas malas en el mundo que tienen estas tendencias. Entonces, nosotros podemos atacar el problema de dos puntos. Cuidando nuestra imagen, cuidando nuestra forma de ser y nuestro caminar y atacando también el problema de esta cultura de violación, dejando de justificar al agresor y ridiculizando a la víctima. Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Ese fue el video. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Cualquier cosa que quieran, ponen los comentarios abajo. Antes de irme. No, no, eso sí era todo. Ya ahora sí se pueden ir. Yo los veo en el próximo video. Chao. 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 Gracias.